... Buenos días desde la ciudad de La Alhambra... Ahí tiene... Roberto, ahí está el helicóptero... Guardia Civil... Ahí está... A por ti vienen... Este no es... ¿Este no es? No, porque el piloto del helicóptero es vecino mío. Sí, es que era más que un piloto era más. ¿Y mi vecino qué? Antonio. ¿Y mi vecino? ¿También es piloto? También. El que va con el helicóptero todos los días. ¿Por allí? De la Guardia Civil. De la Guardia Civil. Es que de los que uno de ahí había pocos, me cae con diez. Aquí tenéis a Roberto trabajando un árbol. Trabajando. Pero ellos de las mangas tres, ¿eh? ¿Tú no has visto que se trabaja con las mangas con el gorro hasta la oreja? Parece un condón, coño. Escucha. Escucha, tú nunca has bajado. Salga para abajo. ¿Por qué no está el mal hablado? ¿Hablas tu madre? ¿No está el mal hablado? ¿Hablas tu madre? ¿No parece... ¿No parece...? Péntele cabeza que tiene. ¿Un condón? Escucha. ¿Hablas tu madre? ¿Hablas tu madre? Lo que te he traído es... ...la cuma de esta. ¿Sabes? ¿El qué? La cuma de esta. Para que saques árboles de... ...de las bols de rosa. ¿Tienes grabando? Claro, que estoy grabando. Mira que cuma de. Y no te deschufe. Ya está, ya está. No me pongas nervioso. A ver. A ver. Mira cómo estoy. Mira cómo estoy. A qué costas eso, ¿no? y y y y y y y y y no lo que no se va a traer agua, no se va a picar mi agua aquí la gota a ver, que no os veis nosotros no nos vemos no, lo importante es que salga el trabajo esto ya va otro momento a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver a ver esos de los chinos dos euros y algo joder, pues vale, puta madre esto se lo quitamos déjalo que te eches raíces que eso ayuda a que eches más raíces estoy poniendo la pila del fuego no me dejes ir el plano vacío que te manejan mucho, Roberto eso digo yo lo digo yo lo ponen aquí más lejos, hombre eso no habría falta poner un par de cáncamos a eso o algo porque dónde va a anclar eso dónde lo va a amarrar no 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 oye el gato parece un lince mira el gato como está parece un lince ha cogido, ha cazado a palomas yo no se si esto se podrá poner le ha cazado, anda huevo parece un lince como se la habrá apañado para cazar la paloma me lo he despertado un poquito bueno ¿ha terminado ya? hemos levantado el acodo del olivo y ha salido bastante bien por un lado por otro lado no ha echar raíces pero bueno ¿sabéis que le dicen a Roberto? Roberto el impaciente ¿no? sí, sí ¿sabéis por qué a él no? no espero ni a Dios yo digo que si quieres participar, participa si no y tiene suerte encima todo no se le ponen los árboles yo amo los árboles la naturalista y las mujeres, las rubias, las morenas ya está, ya está, ya está te voy a decir una cosa pero otra la puedo decir aquí ahora ahora te lo digo bajo cámaras, fuera de cámaras, ¿sabéis? bueno aquí está Juanjo con la cumadé sacando aquí un almés madre mía cómo está el almés pero que está enganchado ahí con un rayón abajo a ver si lo veo toma que voy a darle una mejilla, toma déjame un poquito a ver si somos capaces de sacarlo, entre uno y otro la cumadera fila no la cargamos, ¿sabes? no se extrañen ahí, ahí a ver si se jarnan un poco de aquel lado se nota, ¿eh? venga, que ya es tuyo una vuelta más que hubo un vino, ¿no? aquí tiene ahí, ahí las damos ahí las damos no está enganchado ahora vale joder lo conseguí conseguido jajaja madre mía y como sean todas así no vean, ¿no? pues sí lo bueno vamos a llevarlo a a banco de trabajo que está allí ¿no estaba ahí? no vamos a tomar aquí el picho ha cortado, ¿eh? pues todos son así espera que viene, ¿no? y viene Roberto ahí a... la ha sacado la ha sacado, gracias a Dios a la cumade a la gran cumade o la gran comadre ¿eh? ahí, entre Juajo y ahí tú y el maestro no, yo lo único que he hecho ha sido sujetarla se va a traer se va a traer se va a traer, la dice esto no puedo sacar la llena buen cepellón tiene y un buen tronco, ¿eh? y un buen tronco, ¿eh? bueno. sí aquí al asistente al asistente ¿eh? qué qué eso eso ¡Madre mía, qué pena! Bueno, ¿viste? Bueno, ¿viste? Bueno, ¿viste? Estos están aquí en la cama. Esto es la última que se le haya dado forma, ya es más pequeño. Ya. Ahora también es el gonsai medio hecho. Eso es... De las errores se aprende, ¿sabes? Nos creíamos que, bueno, déjalo de ahí años, que eso se ponga engorde, que engorde, pero coño, que engorde, nos darle un poco de... de movimiento, no sé. Y menos mal que le pega a ti en primer corte. No, lleva más de uno. No lleva más de uno. Pero no se le pone un alambrillo. Bueno, ya está, ya lo haremos mejor. Tiene la base, que es un buen tronco. Cortar la rama ya rebrotará. Esto le costará bastante también aquí. Pero bastante, ¿eh? Bastante, ya se quiere brotar. Tiene una yema. ¿Quieres que te la subiste? No, ya me la cojo yo, con dos de ahí yo. A ver, con dos de ahí yo. ¿Qué te gusta? Que te lo veas, vale. No me hagas de rusa esta grabación. Bueno, ¿eh? Es decir, corta muy bien. Un reino chino, dos euros. O dos euros y algo. Te pones en Amazon y pones tierra gonsai. Cuando pones la palabra gonsai, te ha subido diez euros. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Me te estaba mordiendo. A ver. Yo te voy a mordar por aquí. Mañana tienes... Si lo cuerdas el vídeo hoy, mañana tienes alurón aquí. Y un poco a poquito. Bueno, pues este te lo vamos a meter en una cajilla o algo, ¿no? En algún lado tenemos que ponerlo. Hay una caja chiquitita. O un cierto. También se la dice que está aquí. Esta media. Se me gusta la tierra. Esa es la que ha llorado. Tiene un poco la humedad. Tiene un buen lugar y bueno. Esta vez es que se cruza de aquí, se la quito. Está de abajo. No. Para que salga plano. Todo lo posible. No sé. ¿Lo veo bien? Pues sí. Hay que quitar algunas más que tiene todas las puntas. A final las puntas. Fijaros. Tiene más cortillas. Este es un momento que se ha intentado. echarse aquí un evalí, ¿sabes? Esta que te baja mucho. Bueno, perfecto. Voy a poner un poquito por ahí, bajillo. Y esto, que fuera nada más. ¡Vaya tela! ¡Pum! ¿Qué ves? Mira, mira, mira. Eso sí que es majestuoso. ¿El qué? Ah, eso caía ya. Eso parece un buitre, ¿no? ¿Qué parecía un buitre? Eso es un águila real. ¿Se abrió en el vídeo? ¿Ves? Eso no, un chico va a la mirar a ver, ¿no? No, no, no. ¿Seguro? Vaya. No la localizo. Un metro y medio o dos metros de envergadura. No la localizo. ¿Está bien o la ves? Sí, claro que la veo, pero con el teléfono no. Mira que si la ves tú. Está al máximo. Aquí va, yo no la veo. Pero la ha ampliado mucho esto, ¿no? Al topo. Toma, ponlo, ponlo bien. A ver si se pide. No, ya no la veo siquiera yo. Sí, está aquí, está aquí. Tiene que se acerque. Tiene que se acerque ir. Tiene que se acerque ir. Mira, aquí hay un chico. Pero eso está roto, Manolo. Eso está roto. Me haces hablar malamente. Mira, Juanjo. Ahí la tengo. Yo estoy haciendo nada, ni las camas, ni los platos, ni nada. Aquí está el maestro Manuel Félix preparando el tiesto, echándole un poquito de tierra. O también, también puede ser, sí. Está muy bajo. Bueno. Está grabando, ¿eh? Está grabando? Sí. ¿Cuándo tienes? Ese tiesto para allá, una milla. No me grabe, no me grabe. Me denuncio. No quiere salir. Jajaja. Bueno. No es... No es de otro mundo, pero bueno. Ya lo hacemos lo haremos mejor. No es de otro lado. ¿No crees? Chalo por este lado. ¿Ves? Uno por otro lado. No. 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 ¿Qué pasa? No, ya está. ¡Esto no viene este árbol! Qué hable, coño, algo. Claro, qué hable. ¿Qué quieres que diga? Pues lo que estás haciendo. aquí el maestro manuel felix está el maestro un maestro con todo maestro montoro no no montaron un toro que mató a manolete bueno que ha sacado un al mes ahí hay detrás de aquellos de los bidones hay tierra pues grabando está no tiene eso no tiene eso exclusivo mío esto que lo ha hecho con un protector de estos de plástico lo ha calentado bien bueno yo no sé para qué he hecho yo los vídeos de los sustratos para qué lo he hecho porque ahora vengo yo aquí y codo la tierra que me lo pillo a ver la tierra es buena hombre estos son restos de otras plantas que hemos hecho aquí hay agadamas, abelitas, pómices, mantillos lluvias de todo o no en la buena bueno señores nos vemos ¿te va Juanjo? Juanjo, hasta luego tío gracias que si mañana si estoy bien te he hecho el teléfono por la mañana y nos acercamos a ver los ciruelos y ya nos juntamos los tres y vamos a por ellos yo no llevo tiempo ya hablamos yo no me gusta ahí no me gusta ahí un chilpo muy flojo en el tema de las cosas tal pero bueno si quieres nos acercamos metenle la alambre no se lo meto porque le he pegado la pelotón ahora ¿qué? le he pegado la pelotón es que por la punta está por ahí ahora cojo esto y le doy un pelotón aquí veis que me parece que he quedado aflojado y ahora ya lo siento bien y este no está alto lo abierto por tiempo el avión no está alto aquí está aquí está ahora tiro y aprieto tiro y aprieto ya está ya está ahora le meto el pelillo hidráulico que la gente dirá ¿eso qué es? jeje ¡Abrígate! ¡Abrígate! ya está Roberto bueno voy a llevarlo a que a y ¡Venga, regalo! ¡Vamos a sembrarlo! ¡Vamos! ¡Esto así no se hace! ¡Esto hay fuerza! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ves cómo se sienta eso viene ahí? Ya está, voy a poner también la segucha que hay allí Bueno Este ha sido de al sacar el almen Como estaban tan juntos Pues también ha salido ¿Ves cómo se sienta? ¿Ves cómo se sienta? Quiero ver No hay que ir al bidón. 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 Siempre metelo en el bidón. Un bidón para que le dé como en un venadero. No hay que ir al bidón. No hay que ir al bidón. Vaya, vaya, vaya. No, pero ahí meto yo lo que es la maceta. Pues la maceta de algo con la maceta. Esto lo voy a cortar por aquí. Voy a cortar fea. No, hombre. No está nada. Ya. No está más bien. No hay peores, ¿no? No hay peores, ¿no? No hay que ir al bidón. No hay que ir al bidón. No me republicano. Vale,ostok. Pues las observamos con las manos. Y las preguntas son para quemed a su Authority. 합니다. No hay que ir al bdayño, aumentándonos. Vale, y ángel. No sé, sí, yo sé que algunos disfrutarían estando aquí con nosotros, un ratico, ¿verdad? No sé cómo se está viendo. Vaya, vaya una cámara que tengo. No sé cómo se está viendo, lo mismo estamos haciendo aquí, un chapuz. ¿Va a venir? Sí. Ahora, ¿dónde están las vejillas? Eso es lo que estoy buscando, que había visto yo, rejillas por aquí. Yo no las encuentro, seguro. Espera. ¿Hay alguna por ahí? ¿Qué es un pedacillo? Eso es. Muy bien. Sí, señor. No, no, no. Ahí hay otra mezcla, otros restos. No, 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 no quiero cuidarla, como está. La rejilla, ¿dónde la has puesto, Manolo? ¿A qué? ¿La rejilla va ahí? Sí, está puesta ya. Está puesta ya, la traje a orquera. Aquí lo voy a amarrar por fuera. Lo voy a amarrar por fuera. Lo vemos a gusto, ¿eh? Estoy helado, helado, helado. Sí, helado, ¿verdad? Vaya, lo que yo te digo. Esto por lo que no has cogido la comadre. Si coges la comadre se te quita el frío. Pero estoy así esta mañana al intentar levantarme, se me ha cogido un pellizco en la espalda. ¿Qué estás hecho? No lo sé, pero vaya vez es que estoy teniendo. Yo te voy a decir que me recuerda. Aquí. A los caraconos. ¿Qué tal por tu gorro un poco para arriba? Ahora, esto de todo, voy a amarrar aquí. Ahora, esto de todo, voy a amarrar aquí. Ahora, esto de todo, voy a amarrar aquí. Voy a amarrar aquí, de una forma un poco putre. Lo mismo que me da igual, es que soy muy putre, ¿sabes? Es que no tengo el hueón del anclaje. Entonces, hay que hacer un poco... Buscar la solución rápida. No podemos andar enredando de tontería ni de... ¿Sabes? Pues coño, japonés este, llamasibon kiwa. Sí. Ese lo ata con hilo. Qué bien habla el japonés. ¿Cómo se llama ese tío? Llamasibon kiwa. Me sorprende, es que había más, Roberto. ¿Qué es? Sí. Algunos, seguro que le ponen falta, ¿sabes? Pongan las que quieran. Así que, el mundo del bonsai, dice, es que hay que seguir unas normas no estrictas que... No, no, mire usted. Cuando un árbol está en la naturaleza, crece como le da la gana a la árbol. Ya, pero aquí está, aquí está preso. Y ahí va a crecer como él quiera. Pero que va a crecer en una olla. Bueno. Esto es el trompeto que hemos hecho. Ahora de aquí ir al bidón mágico tapado. O que lo ponga así por aquí arriba. Así por ejemplo. O se le pone una bolsa encima. Una bolsa negra. Lo voy a pegar. Corta un poco eso. Bueno, mirad. Os voy a enseñar lo que yo hago aquí, que va de maravilla. Ya cada uno que haga lo que quiera. Mirad. Ese, el almez, lo he puesto ahí de momento. A ver si... Que está muy chulo. Y aquí he metido el acebuche. Y ahora cojo, le pongo su tapadera. Ahí está regadito. Tapadera. Lo pongo ahí al sol. Y os garantizo, os garantizo. Que... A ver, aquí cabe. Si cabe. A ver, un momentillo. Ahí está el bidón. Le está dando el sol. Se calienta el bidón. Ahí está lo del Roberto. Y aquí está el almez. Este que tiene lo de árboles. Y de momento... Estamos acabados. A ver, yo he visto la árboles que hay ahí, ¿no? Arbolaco. Y eso hace falta que venga... Que venga abono, venga alguno... Un tío, un tío como los de antes. No como los que hay ahora. Y saco unos cuantos. Con unos que me ayuda a sacarlo. Cuidado que ya me duelen las manos, tío. Tengo las manos fatal. Está muy mayor. Muy mayor. A ver, mira para acá. Ponte el gorro como te lo has puesto antes. El gorro te lo has puesto como si fuera un... Caracono. No se lo he dicho que vaya caracono. Todo nos va a ser bonza ahí. Exactamente. La Kumade, mira a ver, limpia la. La Kumade y para el próximo día. Bueno, amigo. Un saludo de la ciudad de Alhambra. Les pide a Roberto. Aquí. Hasta luego. De la Ponderosa. Hasta luego. Hasta luego.